No importa tu grupo sanguíneo, todos los días hay personas que necesitan ser transfundidas. ¿Sabías que en Argentina se necesitan 4.000 transfusiones diarias? La única forma de obtenerlas es a partir de donaciones voluntarias de personas sanas. Los requisitos para donar sangre son... Tener entre 18 y 65 años. Pesar más de 50 kilogramos. Antes de donar se puede tomar té, café o mate sin leche con azúcar. Comer frutas y verduras, carne magra y alimentos sin grasas. Cenar bien y descansar al menos 6 horas la noche anterior. Concurrir con ropa cómoda y fácil de remangar. Gozar de buen estado de salud. Y por último, pero no menos importante, es llevar el DNI. ¿Qué dicen las estadísticas? Según la Organización Mundial de la Salud. Para lograr la autosuficiencia en hemocomponentes. Del 3 al 5% de la población debe donar sangre de forma voluntaria. En Córdoba solo hubo el 2,25% de donaciones sanguíneas en 2014. El 23% son donaciones voluntarias. El 77% son donaciones de reposición. Es decir, donar con el fin de reponer hemocomponentes transfundidos de familiares o conocidos. Por eso es importante donar sangre. Porque no solo la das, sino que con ella estás dando vida. ¡Donar sangre, donar vida! ¡Suscríbete al canal!